Martí, Martí, me dijo, por favor, yo fuera el padre de Soli. Ya, ¿de quién es? ¿Por qué? ¿Por qué lo estáis ocultando? ¿Por qué? Es que es privado. ¿Privado? Sí. A ver, ¿pero con quién estáis hablando? ¿Con quién le tenemos un mes acá allá? Con un compañero de la universidad, ya no soy metiche. Ya, ¿pero por qué no me lo queréis mostrar? Porque es un chiste, es súper cochino, es una cosa súper subida y es súper machista, así que para aquí lo vayas a ver. ¿Para quién? El sol. Pablo. ¿Quién? ¿Y quién me la ves allá? Es una mujer, ¿cierto? Es una mía de esas peluchas que te mandan y que se mandan al hombre, que yo no sé por qué. Ustedes tienen como una degeneración con esas fotos, es que todos están como obsesionados con esas mujeres desnudas, piluchas. Hay como composiciones raras, es que el leo viene lleno de ser unas fotos de esas que le mandan a tu amigo caminero. Yo no lo caí, me lo mandaron a la universidad, yo no lo entiendo, ¿no? Ya, entonces, estime la verdad. Si es sincero contigo, de verdad. No te lo mandó un amigo de la u, te lo manda el peba. ¡Sinni! No voy a arreglar, si ya estás bien.